Bueno, son las doce con cuatro minutos, gracias por continuar con RTN Noticias. Hoy, tal y como se lo contábamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre la edición número once de la Feria del Empleo Bilingüe. Tres mil ochocientos noventa y un puestos de trabajo estarán disponibles para usted, si su nivel de inglés, pues, es el requerido. Por eso, hemos invitado esta tarde a Andrea Centero, directora de comunicación de Cinde, y a don Roy Mena, que es gerente de asuntos corporativos de SAICS. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Cuéntenos de esta Feria del Empleo Bilingüe, mucha atención, ojo, porque eso es solo para personas que sean buenos en el idioma inglés, o en otros idiomas también. Así es, esta onceada Feria Bilingüe que realiza Cinde, ya tenemos una larga trayectoria, se caracteriza por buscar personal en áreas técnicas y profesionales en muy diversas ramas, pero que tengan el dominio de un segundo idioma y ojalá un tercer idioma. Son las principales empresas multinacionales del área de servicios, manufactura, también tecnológica, que se dan cita una vez al año, para poner ante los candidatos la oferta de puestos abiertos que tienen en este primer cuatrimestre y semestre del año, que eso es bastante importante. Estos tres mil ochocientos noventa y un puestos no son todos los que las empresas tienen durante el año, pero son los que inmediatamente tienen para llenar en este primer semestre. Ahora, yo pienso que tengo un nivel más o menos de inglés, ¿qué puedo hacer o voy directamente a la actividad que se va a realizar en Antigua Aduana del veinte al veintidós de febrero, o ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Claro que sí, este año la feria tiene una particularidad, toda aquella persona que quiere participar tiene que hacer un preregistro en línea en triple W sin the job fair dos mil quince punto com. Está en esos momentos está en pantalla ahí el el la dirección electrónica donde usted se tiene que preregistrar. Correcto, ahí el candidato llena un formulario que tiene por una parte datos personales, por una parte datos profesionales, puede subir su currículum e inmediatamente puede aplicar una prueba de idioma, aquellos que hablan inglés o portugués, que hemos habilitado de manera gratuita es la prueba de idioma Belt, que no la patrocina idioma internacional, que es un aliado a la feria en este caso para que la gente no la pague, y la gente al aplicarla le va a dar una categoría según el marco como un europeo, porque lo que para usted puede ser que hable un ochenta por ciento, para las empresas puede ser que no. Entonces lo que buscamos es que hay una categorización clara que les permita a los candidatos y a las empresas hablar el mismo idioma y facilitar así el proceso. Bueno, y si alguien se pasa de listo y quiere hacerlo con Google, con el traductor de Google, después tiene una segunda prueba cuando llegue al lugar precisamente. Las empresas y en esto, don Roy, les podrá contar un poquito más, siempre van a medir a la persona, es muy importante esto que usted toca, que nos da la oportunidad de aclarar, hay gente que dice, pero si ya llené todo por internet, ¿para qué voy? Que la empresa jale de mi currículum y listo. No, ese networking, esa interacción, el venderse personalmente es importante, y no le pueden meter gol a la prueba, porque la prueba tiene tres partes, tiene una parte de entendimiento, tiene una parte de escucha, y tiene una parte de comprensión del idioma en general, así que los goles no son tan fáciles. No, no es fácil de meter. No, no es fácil. Don Roy, cuénteme, Sykes, ¿cómo está en este aspecto? ¿Qué es lo que está necesitándose más? ¿Cuáles son las necesidades de las empresas en estos momentos como Sykes, que es una empresa de tecnología, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a estar contratando perfiles en el campo de servicio al cliente, con orientación a telecomunicaciones y a servicios financieros, así como posiciones de el área de tecnología redes. Esto es una de las áreas que continuamente crece para nosotros, así que no solamente es necesario tener un buen nivel de inglés, sino que también tener conocimientos amplios sobre el tema de tecnología, y particularmente en nuestro caso, los módulos de CCNA, que son, que es tecnología Cisco, básicamente. Alrededor de 500, 600 personas vamos a estar contratando para los meses de marzo y de abril, 100, un poco más, son en el área de tecnología. No descartamos tampoco personas que tengan conocimientos en electrónica, en ingeniería eléctrica, y que tengan un bagaje todavía más amplio de la parte de tecnología, y eso es lo que vamos a estar haciendo ahí. Como decía Andrea, revisamos también en inglés en sitio, y una vez que la persona pase esas pruebas, en nuestra empresa tendremos una metodología, un assessment especial para que la gente pueda validar sus competencias en la parte escrita, la parte oral, la parte gramática, que son vitales al final para la interacción con los clientes. Es importante que la gente sepa que se va a hacer, como usted decía, esa especie de, pues, ¿verdad?, de un trabajo con ellos, de medir los conocimientos que ellos tienen, ¿verdad? Y sobre todo, es un tema muy especializado lo de SAICS, por ejemplo, que son sobre todo los encargados de computación, las personas que tienen unos conocimientos técnicos muy básicos, ¿verdad? Sí, es correcto. Y eso nos dice, entonces, que no solamente hay pruebas de inglés, sino pruebas técnicas, porque que una persona traiga su certificado o que haya pasado por el proceso de adquisición de conocimiento meses atrás o años atrás, no nos garantiza que la persona los tenga al nivel en que lo requerimos. Sin embargo, la empresa también hace esfuerzos por ayudar a esas personas a refrescar el conocimiento y poder ingresarlas dentro del sistema. En la parte de inglés, buenas noticias, es que SAICS, adicionalmente al trabajo que hace, tiene una academia muy fuerte de inglés que ha implementado a través de los años, con el fin de ayudar a esas personas que les falta un poquito, que pasan por la universidad, que pasan por programas de lina, por... O sea, que son los que tienen los conocimientos de la parte técnica, pero no necesariamente lo de inglés. En ambas direcciones. Si la persona no no tiene conocimientos técnicos, pero maneja el inglés y le falta un poquito y eso que mencionaba Andrea es importantísimo y es una de las cosas grandiosas que está haciendo así de este año y es implementando un módulo que le permita más al candidato que a la empresa, porque la empresa al final hace su validación, pero el candidato, como usted bien decía, ¿cómo sé yo si soy un 80, un 85, un 90% de inglés? Yo tengo mi percepción de mi inglés, pero a través de estas pruebas que van a estar en línea, el candidato puede saber a dónde se ubica. Las buenas noticias es que a pesar de que Sikes contrata con un 85%, si la persona está entre 80 y 85, le ofrecemos un curso gratuito completamente de 80 horas en tres semanas para que esté en el 85 que se requiere. Y si la persona está en un 76, 77, 78, también le ofrecemos otro curso adicional gratuito totalmente para que esa persona pueda haber hecho sus sueños de conseguir un trabajo en una multinacional hecho realidad. Muy bien, Andrea, cuéntanos un poco acerca de qué tan efectivo ha sido en las otras diez ediciones, pues, la feria de empleo bilingüe y sobre todo si se llegan a llenar todos los espacios. Sí, la feria, siempre nos preguntan después de la feria cuántos son contratados. Es muy importante que la gente sepa que la feria no le da el trabajo a usted en sí. La feria es un puente que acorta ese proceso de búsqueda de empleo que ya para muchas personas es difícil. Claro. Usted va a tener a 53 empresas en un solo lugar, no va a tener que ir en el bus de una empresa a otra, no va a tener, las tiene ahí todas juntas. Eso es muy importante. La feria lo que hace es que lo acorta. ¿Por qué sabemos que es muy exitosa? Porque hemos tenido casos de muchachos que hemos visto ya contratados, son casos tangibles en las diferentes empresas y porque las mismas empresas lo reportan. Por eso es que se ha repetido durante 11 años consecutivos. Y muy importante que la feria es un termómetro del mercado y para Cinde nos ha dado muchas señales de cómo están evolucionando los sectores. Del primer año hasta ahora hemos visto un aumento en el dominio del idioma de los costarricenses, hemos visto una diversificación en la oferta de puestos que están. Algo interesante es que los técnicos son de gran valor para estas compañías. Antes había una percepción que tenían que ser sólo carreras universitarias, no los muchachos de colegios técnicos, del INE y de institutos son muy demandados por estas empresas y encuentran muchas oportunidades laborales en la feria. Ahora, entonces son 53 empresas. En este momento ya subimos un poquito más, iniciamos con menos empresas, ya se han adicionado conforme pasan los días, tenemos 53. Le voy a decir algunos nombres nada más, Sykes, como aquí está Roy acompañándonos, Western Union, Akamai, Brightstar, Cargill, Carson Wagonit, Concentric, Emerson, Baxter, Boston, Extualcoding, Languageline, etcétera, etcétera. Si usted revisa los nombres, lo puede traducir en empleos de calidad muy serios, muy bien remunerados y donde los muchachos, las muchachas y los notas muchachos y muchachas, que eso es importante mencionarlo, porque esta feria es para cualquier persona de cualquier edad que tenga un perfil que calce, encuentran de verdad oportunidades muy buenas. Ahora bien, hablábamos de la parte técnica, pero específicamente, ¿qué podemos decir? ¿Qué puestos de trabajo, además de los que nos ha dicho don Roy, y la parte de Sykes, existen? ¿Qué posibilidades hay? Usted podría imaginar que al decir que hay casi cuatro mil puestos, hay un menú de áreas bastante grande. Toda la gente de finanzas, de contabilidad, de cobros, servicio al cliente, redes, software, atención al cliente, también un poco más en el área de finanzas, todas las ingenierías en todas sus ramas absolutamente, software, calidad, industrial, electrónica, mecatrónica, etcétera, etcétera, son demandados. Bueno, ahora bien, hagamos un recuento de lo que usted necesita para ser elegible, para poder ir ese del veinte al veintidós de febrero, ahí a la antigua aduana, pero hay que, como decíamos ahora, hay que hacer una serie de procesos antes. Paso número uno, entre a triple W, sin de job fair dos mil quince punto com, haga su preinscripción, complete todo el formulario, paso a paso, si tiene alguna duda, nos puede escribir en Facebook y se le responde muy rápidamente. Si usted habla inglés o portugués y ya completó el formulario, aplique la prueba BELT de idioma internacional, ese resultado se anexa a su currículum, automáticamente se le refleja y al candidato le llega también por correo el resultado de la prueba. Punto número tres, el día que va a la feria, pase por las boleterías de registro, activa en su perfil para que las empresas en los stands, simplemente usted llegue a ese presente y dice soy Andrea Centeno, mi número de cédula es tal, las empresas como en el stand de Roy, van a detectar el número y van a poder empezar a conversar con todo su perfil en línea. ¿Y hay que llevar el currículum o no? Ya todo está. Todo está en línea, se le crea un perfil digital. Pasos anteriores a esto y aquí le llamamos a la gente a que haga de parte de ellos, optimice su currículum desde el nombre, no le ponga archivo final uno de dos mil quince, póngale currículum vital de fulano de tal, desenvuélvase, optimícelo, prepárese, saque sus habilidades blandas, esté listo para tener comunicación asertiva, se hable un segundo idioma, vaya con toda la actitud, pierde el miedo. Las empresas están ahí para escucharlo y ayudarlo, se han dado cita ahí porque les interesan las personas. Entonces eso es muy importante, vayan con tiempo a la feria, no es una feria que pueden recorrer en media hora ni quince minutos, es un error común, nos llega gente faltando quince minutos para el cierre, vayan por lo menos con dos horas de tiempo porque la interacción en los estantes es muy rica. Don Roy, perfil de las empresas transnacionales, o más bien perfil de lo que las empresas transnacionales andan buscando en nuestro país a nivel general, es decir, cuando hablamos de que sí, mire, el inglés es muy importante para la vida profesional, pero puede significar tener o no tener trabajo, así de simple. Sí, y no solamente significa tener trabajo, significa un futuro lleno de posibilidades y opciones de crecimiento. Nosotros en nuestra compañía hemos visto personas que han comenzado en el front desk como recepcionistas y que hoy son supervisores, que pasaron a ser agentes, que llegaron a ser ingenieros. Una de esas personas llegó a ser gerentes a lo largo de 10, 12 años de esfuerzo porque eso le permitió ir, ganar dinero para estudiar, sacar una carrera profesional. Entonces, el inglés, el idioma realmente es la llave como que abre la puerta a esas posibilidades. Y después el entrenamiento y la formación que van dando las empresas, así como la formación que la persona va adquiriendo por fuera, le permite posicionarse más. Pero el inglés definitivamente es la llave de ingreso. Si hay un poquito de portugués o más, todavía mucho mejor. Pero las empresas en general comenzamos ya a ver a personas desde incluso noveno año con diploma en mano. Si tienen noveno año con diploma en mano de noveno año y tienen el nivel inglés apropiado y la actitud apropiada, como bien mencionaba Andrea, pues tiene grandes posibilidades de poder ser contratado. Ahora, entre más estudios técnicos, mejor. Y que sepan que si no tienen el nivel adecuado para entrar a concursar por un puesto de trabajo, porque la herramienta ahora es síndrome, les va a decir que soy un B1 o un B2, que es un poco la nomenclatura que va a utilizar la herramienta. Si usted es un C1, es de un 85 para arriba, tiene casi que garantizar un nivel inglés. Pero si es un B2, un B1, no se desanime, búsquenos. Nosotros les damos la oportunidad. Carreras en electrónica, carreras en software, en diseño, en conocimiento de páginas, en finanzas, muchísimos puestos, ¿verdad? Así que todas esas personas tienen gran posibilidad. Es importante eso que usted toca, don Roy. Es decir, el que le aparece dentro de esa prueba, A es principiante. Es básico. A es básico. A1, A2 es básico. B es intermedio. B1 es un intermedio bajo. Todavía ese nivel no alcanza para poder interactuar de forma fluida con las personas. Un B2 se acerca más porque es una persona que comprende, que entiende, que lee, no es tan fluida, puede intercambiar ideas con alguna dificultad, pero un C1, un C2, perdón, C1, C1. Un C1, C1 es el avanzado y el C2 es básicamente el inglés nativo. Entonces, con un C1 ya la persona puede garantizar que está adentro. Ahora, viene una parte de oralidad, que yo no sé si ustedes la incluyeron en la prueba. No, la prueba no mide en esta parte, la parte oral, esa es la parte que las empresas. Le hacen ya cuando lo entrevistan. Correcto, entonces, a nivel de gramatical, a nivel de comprensión de lectura, eso es lo que mide esta prueba, viene la prueba tal vez más difícil, que es una vez que está conversando ahí en situ, les van a hablar en inglés, ¿verdad? Pero que no se desanimen, hay opciones para ellos también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ambos por habernos dado un mejor panorama de esta feria de empleo, de una oportunidad, les repetimos, tres mil ochocientos noventa y un empleos están disponibles, este veinte hasta el veintidós de febrero en Antigua Aduana, eso sí, con esta página de internet que usted está viendo en pantalla, a donde tiene que hacer su preregistro para poder ingresar. Nosotros aprovechamos, vamos a una pausa, ya regresamos.